Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña en esta nueva emisión de Código Rojo, un resumen de lo más importante acontecido en la semana en materia de notas de seguridad pública. Comenzamos. Sin duda, el caso más relevante de la semana es el asesinato de dos hermanos ocurrido en el interior de un comercio ubicado al sur de la ciudad de Puebla, ella estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, él un trabajador del lugar. Veamos la historia. Dos hermanos fueron privados de la vida durante un violento asalto que se cometió en el interior de una tienda de abarrotes en la que trabajaban y que se ubica en la colonia Aquiles Cerdán, al sur de la capital poblana. Al menos cuatro sujetos armados irrumpieron en el negocio denominado Santa Rosa y amagaron al par de trabajadores para quitarles el dinero que tenían en su poder, producto de las ventas del día. Durante el robo, los empleados opusieron resistencia, por lo que se originó un forcejeo en el que fueron heridos con arma de fuego. Luego de la agresión, los sujetos escaparon del lugar a pie, mientras que algunos vecinos quienes escucharon los disparos solicitaron ayuda a los servicios de emergencia. Técnicos en urgencias médicas a bordo de ambulancias arribaron al minisúper, donde atendieron a los jóvenes, sin embargo, ya habían perdido la vida a consecuencia de los disparos que recibieron. Durante el escape de los ladrones, uno de ellos fue retenido por los vecinos del lugar. Lo lesionaron de muerte y, bueno, pues el resto logró darse a la fuga. Los hermanos apenas tenían 19 y 21 años de edad. Ivonne era estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cursaba la carrera de criminalística. Incluso la UAP levantó la voz esta semana en reclamo de justicia y que los delincuentes que le causaron la muerte sean castigados. Los compañeros de la víctima tampoco se quedaron callados. Ciceros, faltaron cuadernos, pero bueno, lo vamos a depositar y le vamos a hacer guardias a Ivonne. Y bueno, al Estado mexicano le reclamamos justicia, el agradecimiento a los hechos, al Estado de Puebla, al ayuntamiento, a las autoridades competentes. Y en más información, en esta semana también la policía reportó la detención de un peligroso delincuente en la ciudad de Tehuacán. Él está acusado de traficar drogas desde Colombia hasta Estados Unidos. Un líder delincuencial acusado de disputarse el control del trasiego de drogas a gran escala desde Colombia a Estados Unidos fue detenido por agentes federales y fuerzas militares en la región de Tehuacán. Luis Enrique N. era considerado desde el 2010 como el segundo al mando en la coordinación de las actividades delictivas en el Estado de Chihuahua, mientras que su hermano era la cabeza de las actividades criminales hasta 2017 cuando murió en un enfrentamiento con grupos rivales. Según la Policía Federal, ambos se perfilaron en esos años como los principales generadores de violencia y desapariciones en Chihuahua. El Muletas fue detenido junto con una mujer identificada como su pareja sentimental y diversas drogas. Estos hombres que va a ver a continuación en pantalla son presuntamente hondureños. Ellos están acusados de estar relacionados con varios robos a comercios en el municipio de Tecamachalco. Sin embargo, hasta el momento no hay alguna confirmación por parte de las autoridades de que ellos estén relacionados con la caravana migrante. Y fíjese que tres policías de Puebla, acusados de extralimitarse en sus funciones cuando estaban en estado de ebriedad en la Sierra Norte, estuvieron a punto de ser linchados por los pobladores del municipio donde ocurrieron los hechos. Esas tres personas van a ser puestas a disposición de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública. Durante los hechos, pobladores quemaron una patrulla y amagaron con lincharlos pues presuntamente alcoholizados dispararon al aire durante el montaje de un retén que no estaba autorizado. Y mire usted, un terrible accidente se registró en inmediaciones de la carretera México-Toluca. Un tráiler envistió a varios vehículos porque se quedó sin frenos. Esto quedó grabado en las cámaras de seguridad de la vialidad. Lamentablemente hubo varias personas muertas y la conductora del tráiler quedó detenida. La noche de este miércoles se registró una carambola en la carretera México-Toluca que dejó un saldo de al menos 10 personas muertas, 13 lesionados y daños materiales. Se sabe que el tráiler que era conducido por una mujer se quedó sin frenos lo que provocó que este envistiera por lo menos 15 vehículos a la altura del kilómetro, 14 más 500 de la dicha vialidad. Momentos de inquietud e incertidumbre se vivieron este jueves en el Congreso de la Unión cuando la diputada Carmen Medel del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, fue informada en plena sesión vía telefónica del asesinato de su hija en el Estado de Veracruz. El diputado Ángel Benjamín Robles del Partido del Trabajo hacía uso de la palabra cuando ocurrió. ...pública expongo de arranque algo en lo que creo que todos estamos de acuerdo, que la mala planeación... Permítame, diputado, pido al servicio de atención a los diputados se aproxime para una emergencia en la parte de atrás. Sobre este tema, el gobernador del Estado, Miguel Ángel Llunes, declaró que la hija de la diputada de Morena fue ultimada al ser confundida presuntamente con una persona relacionada con el crimen organizado. Y mire usted, el día de ayer por la tarde, en el municipio de Cuautlancingo, tres personas fueron ejecutadas por sujetos desconocidos que lograron darse a la fuga. Esto ocurrió en un departamento ubicado en la tercera privada de la calle Alcanfores, en el municipio de Referencia. Las víctimas, dos hombres y una mujer, presentaban impactos de bala en la cabeza. Las autoridades han descartado por el momento el móvil del robo. Esto ha sido todo por mi parte. Lo invito a que la próxima semana nos acompañe en una emisión más de Código Rojo. Mi nombre es Osair Viveros. Hasta la próxima.